Hola, bienvenidos a un nuevo video y ya sabes Dios quiere lo mejor para ti. Caso 25, el paciente es un hombre de 30 años. Motivo de consulta, el paciente fue llevado a la sala de emergencia de psiquiatría por un asistente social. Le había llamado en medio de la noche para decirle que no podía más. Había llorado y hablado de suicidio. La asistente social explicó que su paciente vivía solo, que ella no sentía capaz de ayudarlo y que su psicoterapeuta estaba de vocaciones. Aconsejó internarlo. El paciente estaba retraído y tenso y pidió disculpas por los problemas que estaba causando. Se relajó cuando se le dijo que podía permanecer en el hospital y no tuvo objeciones cuando se le indicó la habitación que por el momento debería compartir con tres pacientes mayores. Antecedentes Nació y creció en un pueblo de campo. A los cinco años perdió a su padre, quien murió en un accidente de autos. Después de la muerte de su padre, su madre logró obtener ingresos trabajando de camarera en una confintería local. El paciente era hijo único y le había ido bien en la escuela y nunca había dado a su madre ningún tipo de problema. Ella no se volvió a casar. Eran muy unidos y él hacía todo lo posible por satisfacerla. Aún de niño, solía entender que la vida no era fácil para ella y que ella era todo lo que tenía. Se comportaba bien en la escuela y siempre hacía lo que las maestras le pedían. Todo el tiempo estaba dispuesto a aceptar las tareas adicionales que sus compañeros no querían realizar y aparentemente siempre estaba contento de complacer a los demás. A los 16 años, quiso ser técnico de computación, pero esta significaba irse a una ciudad a más de 100 millas de su casa y a su madre no le gustó la idea. Dejó la escuela y comenzó a trabajar en un supermercado. Trató de hacer su trabajo lo mejor posible, siempre dispuesto a reemplazar a sus colegas y nunca se quejaba de tener que realizar horas extras. Se le consideraba un empleado confiable y varias veces se lo propuso para promoverlo para un ascenso. Pero de alguna manera, luego se lo dejaba de lado. Durante su adolescencia, le hubiera gustado salir con sus amigos, pero comprendía su responsabilidad de pasar casi todas las tardes con su madre. Ella se sentía orgullosa diciéndoles a sus vecinos que él era realmente bueno. A los 20 años, tuvo la primera pelea con su madre. Ella estaba totalmente en desacuerdo con que saliera con una chica que a ella no le gustaba. Cuando su madre le dijo que tendría que irse de la casa si deseaba continuar viendo a esa chica, entró en pánico. Le rogó a su novia que tuviera paciencia y finalmente permitió que ella lo dejara por otro. Su madre aprobó a la segunda chica que él llevó a su casa y lo apuraba para que se case con ella, aunque a él personalmente no le entusiasmaba la idea. Cuando su esposa lo abandonó dos años más tarde, se sintió destruido y volvió a vivir con su madre. Ella murió poco tiempo después de un ataque al corazón. Desde entonces, el paciente fue hospitalizado varias veces por depresión, generalmente solo por uno o dos días. Se hacía atender por un psicoterapeuta dos veces por semana y le pedía a su asistente social que lo aconsejara acercar acerca de las cosas más triviales casi todos los días. No se conocían historias de trastornos mentales en la familia. Datos actuales. El paciente estaba orientado con respecto al tiempo, espacio y persona. La mañana de su internación estaba indeciso con respecto a quedarse o irse a su casa y pidió consejo. Explicó que se había sentido en con pánico la noche anterior y que había reaccionado mal, pero que ahora se sentía bien de nuevo. Dijo que su psicoterapeuta le había aconsejado que no buscara refugio en hospitales. Su asistente social, por otro lado, le dijo que buscara un tratamiento real, esta vez y que se quedara ahora un par de semanas y aún de meses. No estaba ni deprimido ni ansioso. Se lo veía cómodo durante la entrevista y hablaba de forma coherente. Cuando se le preguntó por su actitud para con los demás, el paciente declaró que le gustaba estar con otra gente. Dijo que no le gustaba estar solo y que en realidad se sentía perdido cuando no estaba. No tenía dificultades para relacionarse con otra gente y se sentía confortable con casi todas las otras personas. Aseguró que no tenía problemas con algunos colegas que eran considerados difíciles por otras personas. A menudo se estaba deprimido, pero estos sentimientos se iban después de un par de horas, especialmente cuando podía hablar con alguien. También sentía pánico cuando tenía que tomar decisiones. En el curso del examen no se hicieron evidentes síntomas de ansiedad, característicos de una crisis de pánico. El examen físico no reveló anormalidades. Las pruebas de sangre, incluyendo la de la función tiroidea, estaban dentro de los límites normales, tales como los fueron otros estudios especiales como el mapeo cerebral. Evolución. Cuando se le dijo que no había necesidad de que se quedara en el hospital, pero que siempre habría alguien disponible cuando sintiera que no podía hallar solución solo, aceptó irse a su casa. Durante las siguientes dos semanas, llamó dos veces para preguntar sobre cosas triviales y luego retomó sus sesiones con su psicoterapeuta. Ahora veamos la discusión. Las características más significativas del trastorno de este paciente es perturbación severa en la constitución de su personalidad y sus modelos de comportamiento que coinciden con los criterios del trastorno de personalidad establecidos por la CIE-10. No había historia de trastornos depresivos o de ansiedad, tampoco ideas delirantes ni alucinaciones u otros síntomas psicóticos. El paciente presentaba un comportamiento analizado y de larga data caracterizado por permitir que otras personas tomen sus decisiones más importantes, subordinando sus necesidades a las de otros, excesiva complacencia con los deseos de los demás, capacidad limitada para tomar decisiones cotidianas, sin un consejo permanente por parte de otros, preocupación con temores de tener que cuidarse de sí mismo y sentimientos de abandono cuando se encontraba solo. Este es el modelo típico del comportamiento observado en el trastorno dependiente de la personalidad. Trastorno dependiente de la personalidad. Bueno, así acabamos este caso y interesante.